Bienvenidos a Demonios, este espacio de encuentro, de conversación que realiza desde abajo sobre distintos aspectos de la pandemia, de COVID-19, ya casi a un año y en una semana en que estamos completando los 100.000 muertos en Colombia, con muchísimos impactos. Y hoy tenemos un tema y una invitada súper interesantes. Tenemos invitada a la doctora Marta Dayos, médica psiquiatra, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Industrial de Santander, pero también es una trabajadora implansable en el tema de la salud mental, en los temas de la violencia de género. Ha estado vinculada al Ministerio de Salud, ha estado vinculada, digamos, a distintas entidades territoriales desarrollando, apoyando procesos de políticas en salud mental, en salud sexual y reproductiva, en temas de violencia. Entonces, es una invitada muy interesante, muy relevante para el tema que vamos a trabajar hoy, que tiene que ver con la salud mental, la salud mental y la pandemia, un balance a esta altura de qué está pasando con ese asunto. Bienvenida, Marta, a este espacio de Demonios desde abajo. Muchas gracias por la invitación y por esas palabras de invitada relevante que usted me da. Sí, efectivamente, el tema sí es muy interesante y debe estar en el orden del día de todas las conversaciones científicas, políticas, sociales en este país. Marta, una primera mirada de este asunto. Pandemia en Colombia, también digamos en el mundo, ¿qué está pasando con la pandemia y la salud mental de las personas? Bueno, una primera y gran mirada es que esta pandemia nos ha dejado al descubierto muchas cosas. Y en salud mental, sobre todo, al descubierto la escasez de servicios, la deuda histórica que tenemos con el país para brindar servicios y sobre todo servicios que lleguen a las personas, a la gente. Colombia ha estado centrada en atender a las personas, en dar atenciones desde las capitales, de los departamentos, desde los centros especializados. Y ha desarrollado muy poco la ley 1616, que se centraba en brindar la salud mental en la comunidad, donde está la gente, donde se requiere, donde están las familias, los problemas sociales. Esa ley 1616, que es la ley de salud mental, decía que íbamos a tener salud mental comunitaria. Y si la hubiéramos desarrollado, creo que hubiéramos tenido mucha más capacidad de respuesta en esta gran pandemia. Y todo lo que ha venido ocurriendo con la salud mental de todo el mundo y, por supuesto, de los colombianos. Porque es que recuerden que los problemas de salud mental se producen muy ligados a los determinantes sociales. Y nosotros en Colombia tenemos muchas desventajas sociales, económicas, políticas. Hay pobreza, escasez de servicios de salud, de educación. Es decir, nos va a golpear mucho más que a otros países que ya han avanzado en esos asuntos. Marta, ¿qué cosas estamos viendo asociadas a la salud mental? ¿Qué problemas estamos viendo que uno podría pensar se derivan de la pandemia? ¿Y a quiénes se está afectando? Sí, eso es muy importante porque hay poblaciones más vulnerables que otras. ¿Qué se está viendo? Se está viendo que el virus como tal produce algunas afectaciones cerebrales que pueden llegar a producir síntomas mentales. Se ha visto que en la fase aguda, por ejemplo, tanto por la acción del virus como por el daño vascular que se produce, por la inflamación, por la falta de oxígeno, por algunas lesiones directas de la enfermedad o indirectas por el medicamento que damos, esteroides, otras cosas que damos en caso de enfermedad grave, se están produciendo efectos en la salud mental, sobre todo lo que tiene que ver con confusiones, delirios. En estados confusionales en general. Pero además, no solo derivado del virus o del tratamiento contra el virus, contra la inflamación que produce el virus, estamos viendo que el aislamiento, el temor, el temor a lo desconocido y al contagio y a lo que vendrán, está produciendo muchos efectos y a nivel mundial y a nivel nacional está produciendo sobre todo síntomas de ansiedad, trastornos de ansiedad. También algunos trastornos depresivos y muy poquitos y sobre todo es la ansiedad. ¿Y qué población vulnerable? Desafortunadamente los que tienen mayor vulnerabilidad para la enfermedad y para los trastornos mentales que son niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y por supuesto personas con antecedentes previos de problemas mentales. Los estudios que se han hecho en grandes poblaciones, bueno, grandes poblaciones entre comillas porque no llevamos sino seis meses de resultados de estudios, se ve que los que tienen antecedentes de trastornos mentales tienen más riesgo de presentar un nuevo trastorno. Marta, tú has mencionado pues varios grupos y yo quisiera como abordar un poco aspectos de algunos de esos grupos. Tú has hablado de los niños y las niñas, ¿no? Que digamos en el marco de la pandemia, esto que tú has hablado del aislamiento y otra serie de cosas que están ahí. Hablemos un poco de los niños y niñas. ¿Cuáles serían los planteamientos que uno podría hacer desde tu experticia en este caso, para decirles a las familias, a las madres, bueno, a la gente que está con los niños y las niñas qué hacer también en términos de cuidado para que precisamente los impactos de la salud emocional, mental de esos niños y esas niñas no se sientan fuertemente allí representadas? Bueno, en cuanto a niños y a niñas, pues sabemos que tienen menos riesgo de enfermedad grave como tal del virus. Sin embargo, las repercusiones de esta pandemia tienen que ver más con esos impactos de pronto indirectos, no directamente por el virus, sino por el aislamiento. Estos niños han estado desescolarizados mucho tiempo y eso es gravísimo. Eso ya se ha visto en todos los estudios mundiales hace mucho tiempo y antes de la pandemia que un niño desescolarizado no adquiere habilidades relacionales, sociales, no puede aumentar su conocimiento de las cosas más simples de la vida. Entonces, el aislamiento ha provocado muchos de estos síntomas en niños y niñas, pero también el temor que expresamos los adultos. Desafortunadamente, el miedo, la ansiedad se transmite o se aprende. Tiene aprendizaje social. Yo veo a alguien asustado, temeroso, muy controlador y yo aprendo que hay que tenerle miedo a la vida, a tocar, a abrazar, que no puedo salir de la casa. Tengo que quitarme las manos para abrazar a mi mamá o a mi papá porque ella se lava las manos cuando ingresa. Además de eso también las pérdidas, ¿no? Muchos niños y niñas sufren las pérdidas no solamente por muerte de sus padres y de sus madres, sino las pérdidas, así sean sencillas. Por ejemplo, del grupo de amiguitos del barrio, del grupo de amiguitos del edificio donde vivía, que se reunían generalmente en las noches o en las tardes. Eso se pierde por el temor que tenemos del contagio. Pero también hay pérdidas de otro tipo. Bueno, el académico que ya dije, no ir a ese espacio que es la escuela de aprendizaje, de normas, de reglas, de juegos, de amistades, es una pérdida muy grande. Pero también, por ejemplo, las consecuencias de las pérdidas económicas. Muchas familias quebraron y ya los niños y las niñas no tienen esas posibilidades que tenían antes de la pandemia. También están, sobre todo, los niños y las niñas que tenían muchos recursos económicos. Ahora sí que menos los tienen y es lo que vemos día a día, ¿no? Hay familias que se acuestan con una sola comida al día. Eso repercute en el bienestar físico y emocional de los niños y niñas. O sea, hay muchas pérdidas involucradas en esto. Y no solamente el virus como tal, sino todo lo que se genera alrededor. Ansiedad, miedo, temor, depresión, pesadillas. Mucho miedo a salir, a enfrentarse a la vida otra vez. A estar con adultos nuevamente, como antes de la pandemia. ¿Qué es lo que se sugiere? Que se permita el tiempo de juego, de esparcimiento de los niños. Así estemos aislados o tengamos un grupo ya protegido de personas en nuestro círculo. Que se permita el juego, que los padres inviertan tiempo en ello. Sabemos que los padres y las madres también están muy estresados por todo. Se les multiplicó el trabajo. Pero hay que dejar tiempo para seguir los ritos que teníamos antes. El de ir, ayudarlos a acomodarse para dormir, a leer. Los ritos que teníamos antes que son muy importantes. Una de las mayores pérdidas que parece ser que generan todos estos síntomas es la pérdida de lo cotidiano. De lo que antes teníamos y ahora ya se desdibujó por esta pandemia. Marta, otro grupo que digamos también ha estado impactado, pues todos, volvemos a insistir, es el tema de las mujeres. Y ahí quiero preguntarte, pues por la salud mental en general, pero también quiero preguntarte por el tema de la violencia que se ha visto allí. Y ahí que me hagas también un correlato con algo de lo que yo, pues no estoy totalmente seguro porque he visto algunas cosas que advierten y dan cifras, que es el tema de la violencia contra niños y niñas en el ámbito intrafamiliar, la violencia física, pues además digamos de todo ese conjunto de lo que llamamos las violencias de género que están allí, ¿no? Hablemos entonces un poco de las mujeres como un grupo ahí. Sí, un grupo importante que ha tenido gran impacto es el grupo de las mujeres. Definitivamente la inequidad histórica se agudizó, se visibilizó más con esta pandemia. Fueron las mujeres las que más perdieron empleo, a las que más se les duplicó el trabajo porque fue de corrido el trabajo en la empresa más el trabajo en la casa y esto no cesa. Entonces ya no son de pronto 12 horas de trabajo como antes, sino 20 horas de trabajo. Además el cuidado se les dejó a cargo el estudio de los niños y de las niñas porque pues ya no van al colegio, entonces tienen que supervisar tareas. Entonces ahora son amas de casa, profesoras, empleadas de alguna profesión, pero además son cuidadoras del resto de la familia porque entonces hay que cuidar al marido, al hijo, a la hija, al suegro, a la suegra o al papá o a la mamá. Entonces esto se convirtió pues como en una avalanche de cosas, de trabajo y de estresores que están generando las mujeres sobre todo muchos síntomas depresivos y están generando esta sobrecarga, está generando lo que usted dice, efectivamente uno con esta sobrecarga puede tornar a ser más irritable y puede no dejar esos espacios de diálogo y puede producir maltrato hacia niños y niñas que en esta cadena pues son los más vulnerables. Muy probablemente no voy a golpear a mi padre o a mamá, sino a los más chiquitos que están a mi cuidado, que no aprenden rápido como yo quiero, que no hacen las tareas rápido como yo necesito porque tengo otras trabajos. Entonces sí, esto produce una serie de repercusiones que aumentan la violencia. Pero también las altas exigencias que tienen las mujeres con todos estos trabajos que muy probablemente no lo van a poder cumplir, desde ser madres, profesoras, empleadas de alguna empresa, cuidadoras, muy probablemente van a tener que dejar algunos a la mitad y eso va a generar mayores demandas y más violencia hacia ellas o porque no cumplen o porque no cumplen las expectativas, etcétera, etcétera. Pero además también el quedarse en casa mucho tiempo, o sea que las 24 horas estemos en un espacio cerrado sin posibilidades de vincularnos con otros también genera estrés en las parejas y ha repercutido mucho en la violencia del género. Generalmente la frustración, el estrés, el miedo, el temor, el no saber qué viene generalmente produce estos comportamientos. Todos se exacerban, no los producen, los exacerban porque ya tenemos una sociedad bastante machista en la que culpamos a las mujeres de cualquier situación, ¿no? Entonces definitivamente sí se está aumentando la violencia contra las mujeres, no solamente en Colombia, en todo el mundo, casi todo el mundo, han tenido que poner líneas de apoyo u otras estrategias para poder ayudar y para que las mujeres accedan más rápido a los servicios. No siempre funcionan, pero se ha visto que en todos los países han puesto esto. Sí. Marta, hablemos de viejos y viejas porque la gente mayor, los viejos y viejos mayores, sobre todo de 70, que se sabía y se supo rápidamente que eran los más afectados en términos de contagio, mortalidad, etcétera, pues tuvieron que enfrentarse también a unos aislamientos largos, de mucha soledad, que ya vienen establecidos también por nuestra cultura con viejos y viejas, un poco de que están solos, solas, no se les presta atención, pero esto se acentuó. ¿Qué has visto tú con viejos y viejas? Bueno, en ellos definitivamente el aislamiento se desacervó, el abandono y el descuido. O sea, en todo este mundo de cosas que hay que hacer, no hay tiempo para atender a un viejo y viejo, ¿no? Definitivamente sí se aumentó esta como situación de negligencia, llamémosla entre comillas, de cuidado, sobre todo el cuidado afectivo, del amor, de la comprensión, del hablar, de vincularlos a las actividades. Además, porque muchos de ellos ya están limitados físicamente, entonces no pueden entrar en el tren de hagamos, cocinemos y estudiemos. En ellos también. Pero además, ese aislamiento puede producir depresión y angustia, miedo, temor, incertidumbre. Pero además, ese aislamiento también está provocando, ¿sabe qué? Síntomas cognitivos, como pérdida de memoria, como desconexión del mundo. Esto recuerde que la actividad cognitiva tiene que ver mucho con los estímulos. Y estas personas no incluidas, no estimuladas, no tenidas en cuenta en el día a día, pues van perdiendo la conexión del día, la hora, la fecha que estaba haciendo, que están perdiendo lo cotidiano. Entonces ya pueden no pararse de la cama en todo el día, bañarse a las ocho o a las siete o a la hora que se bañaban. Esto los puedes orientar. Y se está produciendo ahí algunos estudios que hablan de demencia. Yo creo que más que de demencia, quienes tienen vulnerabilidad a la demencia, sí están provocando más dientes. Gracias, Marta. Claro, todo esto que estás contándonos y nos estás diciendo, tú nos hiciste una advertencia al principio, ¿no? Que me parece muy interesante volver a reiterar la hora. Y es que estas cosas de las que nos estás hablando, pues están enmarcadas en eso que se llaman los determinantes sociales de la salud. Y allí hay diferencia, ¿no? Es diferente un viejo que tiene recursos, que está en estrato 5 y 6, que un viejo, una vieja pobre, lo mismo que la mujer. Ahí hay diferencias que tú advertiste desde el inicio que son muy importantes. Quisiera ahora entrar en un tema que me parece interesante para pedirte también tu visión, tu saber, y que tiene que ver, uno, con el tema de los jóvenes, pero jóvenes hombres y mujeres, pero que indudablemente hablar hoy de jóvenes y no hablar de ese marco de la pandemia, pues está muy bien. Pero adicionalmente algo que agudizó la pandemia, que es la situación de Colombia hoy, con la protesta social, el paro nacional, la participación de jóvenes populares que no se veía antes, pero que hoy es muy fuerte, que están en primera línea. Pero además todo lo que está pasando con la violencia y los impactos emocionales que eso está teniendo en ese conjunto de jóvenes en general. Con mis estudiantes, me imagino que con los estudios también te encuentras que cada día están diciendo, pero qué está pasando, y muy golpeados emocionalmente. Entonces hablar un poco, aprovechar la finalización de este pequeño espacio de media hora que hemos tenido para hablar de estas cosas que están ocurriendo, pues con la pandemia, pero también con la protesta social, etcétera. Marta, muchas gracias. Bueno, pues ese grupo poblacional está muy golpeado en el país, porque es que además del temor de que tenemos una enfermedad nueva, que no se sabe de qué se trata y qué secuelas a largo plazo, nos va a dejar. Los jóvenes, además de eso, tienen la incertidumbre de este país para dónde va. Si todos los que ya tenían empleo no lo perdieron, ¿cómo serán nosotros que hasta ahora vamos a acceder a esa oportunidad de empleo, de desarrollo, de otras habilidades y capacidades? Entonces yo creo que los muchachos están viviendo una incertidumbre muy grande por las pérdidas económicas, las pérdidas sociales. O sea, yo creo que ellos están pensando en todas esas consecuencias a mediano y a largo plazo que genera en un país tan desigual como el nuestro esta situación de pandemia. De pronto los más viejitos vemos las consecuencias inmediatas, la enfermedad grave, la UCI, el oxígeno, no hay. Pero ellos sí están en la tarea de ver, bueno, qué es lo que nos espera a nosotros como los nuevos adultos, los futuros adultos que vamos a producir, a generar, a movilizar la economía, la política, la parte social del país. Creo que ellos tienen una doble incertidumbre, una por el virus, pero también por la condición socioeconómica en la que estamos metidos. Me parece que es un estallido que se da porque se dan como todas las condiciones. O sea, los muchachos venían en esta situación de incertidumbre, escasez en oportunidades para estudiar en la universidad o en las carreras técnicas porque es un milagro. Por eso los que defendemos la universidad pública la defendemos porque si no, no habíamos podido acceder a ella. Pero además los que ya ingresaron la dificultad para acceder a trabajos. Es un estallido social que lleva muchos años, mucha historia y que se da en estos momentos cruciales donde definitivamente no ven solución para el país. Ven un país destrozado, económicamente mal, pero además que no los representan. No representan los intereses de los muchachos que ahora saben, conocen, leen, entienden mucho más de política. Me parece que hay una cosa que me llama la atención. Yo creo que los muchachos ven tan incierto el futuro que yo no creo que les interese mucho si se contagian o no. Porque es que el futuro es casi que más negro que el joven. Entonces la gente dice, pero ¿cómo se exponen? Y uno dice, bueno, pero es que se están exponiendo a otras cosas peores. O sea, aquí como que no hay punto de comparación. Marta, para cerrar, quisiera pedirte, como tú nos contaste al principio, nos dijiste aquí, el sistema de salud en general del Estado no está impulsando, no ha provisto de salud mental, de servicios, de salud mental comunitaria a las personas. Tenemos grandes falencias. Y eso no va a cambiar de un momento para otro. Y quienes tienen que hacerse cargo de esos asuntos, pues finalmente son las comunidades, los grupos, las familias. ¿Qué tips podríamos decirles a las personas, a las familias, a los grupos, a estos grupos de jóvenes que están saliendo, en general a las personas para paliar estos efectos que estamos teniendo de la pandemia, pero también de la violencia, todas estas cosas? Sí, Carlos, antes de las recomendaciones, yo sí quiero decirle que ya la OMS hizo un estudio en una gran cantidad de países del mundo. Y definitivamente con la pandemia sí se disminuyeron los servicios de salud. Y en un grado significativo. Y más o menos se disminuyeron en el 60% los servicios de niños, niñas y adolescentes en salud mental. Y más o menos se dio otro 60% en salud mental a adultos mayores. Y las acciones de PIP prácticamente se disminuyeron. O sea, sí ya hay estudios que demuestran que en todas las partes del mundo los programas de salud mental se fueron cerrando o disminuyendo. Y se fueron redistribuyendo esos recursos de salud para la atención como tal de los hospitales generales. Entonces, eso es muy importante. Donde tienen servicios comunitarios también fueron los más afectados. Los servicios comunitarios y domiciliarios. Aquí en Colombia que no tenemos, pues imagínense usted cómo estaría. Pero bueno, con todo y eso y sabiendo que no hay esos recursos y que muchas consultas externas cerraron. Lo que se está trabajando es que las personas mismas aprendamos cosas como técnicas para manejo del estrés. Nosotros, por ejemplo, tenemos muchos programas preventivos para nuestros alumnos. Y cada día les enseñamos alguna técnica, por ejemplo, de relajación, de cuidado del sueño. Recuerda que el insomnio ha sido uno de los síntomas más frecuentes en esta pandemia. Les enseñamos algunas tips para mejorar el sueño. Eso de no bebidas negras por la noche. De los rituales que son importantes. Ya sea un baño, ya sea cambiarse de ropa, ya sea poner el espacio tranquilo. También enseñamos mucho trabajo o proponemos mucho trabajo. Que todos trabajen no solamente en lo académico. Se reúnan para hablar de lo académico. Sino aprovechen esos momentos también para acompañar al otro, a la otra. Preguntar sobre emociones, sentimientos. Y que aprendan a poder hablar. Sobre todo hablar de me estoy sintiendo solo. Me estoy sintiendo triste. Entonces, nosotros en general, con los muchachos, por lo menos en la UIS, hemos abierto espacios para eso. Hablemos y ponemos unos títulos. Por ejemplo, los martes tenemos martes con Marta. ¿Qué es ustedes de qué quieren hablar hoy? No de la novia que me dejó, que ya no me quiere. Listo, ¿qué hacemos para conseguir otra novia? No, mentira. No para conseguir otra novia y no para afrontar la situación. Tenemos espacios muchos que son de cómo van, cómo están, cómo les ha ido. ¿Qué pasa con el estrés del Internet? ¿Qué pasa con esto? Porque si no abrimos esos espacios, ya sean vía virtual, esto va a ser una cosa que no se contiene. Y los estudios señalan que se van a pasar los síntomas físicos, incluso cognitivos de la pandemia. Pero los de ansiedad y depresión van a seguir porque quedan los países y las poblaciones quedan deteriorados, empobrecidos. Eso sí van a seguir. Esa sí va a ser la pandemia a largo plazo. Entonces, le recomendamos técnicas de relajación. Hay muchas por Internet. Ahora, afortunadamente, eso se volvió común. Mejoría del sueño. Actividad física en toda la población. Actividad física. Eso mejora el estado del ánimo, pero también posiciona hacer cosas, aprender cosas, comer bien. Recuerden que esto nos ha llevado a comer mal. Muchas veces a comer mucho más de lo normal y eso también nos enferma. Y no consumir ni alcohol ni drogas para paliarlo. Porque ese es el otro problema que tenemos en salud mental. Esta soledad, este aislamiento ha provocado que la gente consuma más alcohol. Entonces, en esos momentos de soledad, tomar traguito, solos, muchas veces y ya se está volviendo habitual que se consuma alcohol diariamente. Entonces, entre menos se consuma y no estamos satanizando nada, pero es preferible porque eso sí genera muchos más síntomas emocionales. Doctora y profesora Marta Dayos, muchísimas gracias, de verdad. Creo que tenemos un panorama interesante abierto sobre esta relación de pandemia y salud mental. Seguramente después te vamos a buscar para profundizar aspectos, poblaciones, grupos. En el programa te vamos a estar buscando. Te agradecemos muchísimo, de verdad, que nos hayas acompañado con tu saber, con tus ideas, para ver cómo también podemos, desde nuestras posibilidades, ir mejorando estos aspectos. Bueno, fue un placer muy grande haber participado aquí y me gustan estas discusiones y estos panoramas nacionales. Hay que discutirlo más frecuentemente.